Antes de iniciar con el video, muchísimas gracias a Obis por prestarnos la cuenta. Te lo agradezco, Peter. Señores, habemos nueva ruleta mítica para muchos de las mejores armas de ruleta que han sacado en muchísimo tiempo, o de plano, la mejor. ¿Por qué? Porque tiene temática militar, algo que están pidiendo desde bastantes temporadas a mí, digamos que, bueno, me da un poquito igual, no tengo como mucho esa necesidad de temporada militar, pero respetamos a las personas que estén deseosos de este tipo de temáticas. Lo que a mí me gusta y lo que yo puedo decir, oye, bastante bien, es que es una mítica, y la mítica, como saben, suelen estupidificarlas, haciéndolas del espacio, que sí, con pedazos, o bueno, ojo, escamas de dragón, o cosas del infierno, o cosas del espacio, tipo la M13 Mugnight, que es como una especie de roca lunar, al igual que la CBR, y al igual que la AK-47, y al igual que... Ya entendimos, güey, ya calla. Ah, no, no. Creo que no está mejorada, por lo menos no todos sus niveles, saben que yo no conozco mucho esto de las mejoras de las míticas, pero bueno, el día de hoy probaremos. La nueva MG42. La campaña. Ah, la campaña. ¿Recuerda de ese aniversario donde nos habían vendido humo de que cada temporada de aniversario iban a como avanzar un tipo de campaña en modo historia? Jeje. ¡Fuimos timbados! Nos la comimos enterita. Bueno, al punto. La nueva ametralladora ligera de esta temporada, que si bien no la he terminado de armar para su video dedicado, pues sí la he probado un poquito tanto en Battle Royale, y se me hace un láser, o sea, se me hace una cosa rotísima sin sentido, y es evidente porque no, o sea, quieren vender esta mítica, pero, o sea, se ven muy desesperados, digo yo, perdón, perdón. Entonces, sí la he probado por ahí, en multi, recién la desbloqueé hace poquito, estoy armándola, no la he dedicado mucho tiempo, debo admitirlo, porque, bueno, digamos que el día de ayer estuve un poco ocupado. Norman Atrans. Joder, esto sí es cine. Bueno, bueno, no quiero decir nada, solo sé que estamos en temporada championship. Yo te reclamo esto, compa, porque parece que se te olvidó. Y, pues, nada, parece que los pichula de Cossidrilo sí tendrán continuación, a diferencia de la campaña de Call of Duty Mobile. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Ok, centrémonos en la clase, no conozco nada, ya lo dije, son accesorios muy extraños, por lo que puedo ver. La munición nos da retroceso, dispersión, velocidad de movimiento, tiempo de apuntado, pero nos quita el alcance, velocidad de la bala penetra. What the fuck? Ah, nos aumenta el intervalo. Ah, con razón. Ojo, con estos accesorios, ok, va a ser muy extraño armar esta clase. También tenemos algo que nos ayuda un poquito al tiempo de apuntado, bueno, eso ya es un poquito más normal. Y sí, parece que sí mejoró un poquito la mítica, porque tiene bastantes accesorios personalizados. Este nos da, es precisión, básicamente no nos quita ninguna estadística así súper, súper grave. Aquí, muchísimo alcance, o sea, demasiado alcance, más retrocesos, velocidad de la bala 40%, pero nos quita cadencia. Hay algo que nos suma cadencia y algo que nos quita cadencia. Y como último, la boca de cañón, el silenciador, que nos da más retroceso, o sea, esto es un láser. Yo he visto a Trance, una vez me mostró un clip, matando de cadera a 30 metros. Y ya sé que es un poco exagerado, algunos que no la hayan ocupado dirán que es una exageración, pero cuando le dediquemos su video, también miraré si puedo hacer una pulcadera para Battle Royale y obviamente que vaya bien a distancia por parte del personaje, también está increíble. Pero me niego a jugar una partida sin conocer la suerte que voy a tener en este lanzamiento de Rouletta. Ojo, desde mi cuenta, por supuesto. Saben que no suelo ser muy afortunado con eso de sacar personaje o arma en los primeros tiros, porque, bueno, Papi Kot no nos quiere de esa manera, aunque ojito el machete. Me gustaría, tal vez, sacarme la PEM y dedicarle un video ya como a mitad de temporada, porque ahorita, sí, yo sé, yo sé que... Ah, bueno, ah, bueno, es que nos espían, es que nos espían. Activision quiere video, ustedes quieren video de la PEM, yo no sé, yo solo digo XD. Últimamente hacemos solo dos tiros en las ruletas, pero me apetece un cuarto, a ver si me saco la DLQ, que está increíble. Y, pues, a ver, tenemos una, dos, tres y cuatro recompensas que no me interesan. El personaje no me sale ni el arma, así que es muy difícil que me salga la DLQ. Pero, ¿quién sabe? Espérate, espérate, espérate. Ay, ay, que no respiro. Ay, que me muero. Lo siento, lo siento, chavales, pero no, 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 no podría. O sea, lo siento, pero no podía seguir haciendo más lanzamientos. La DLQ no la voy a obtener y no quiero porque se me inicia la ludopatía. Ya, ya, con esa recompensa yo digo, ojo, cuidado, no quiero más. Uy, ok, ok, la sensibilidad, recuerden, no es... Qué rara forma de recarga, eh. Aprovechan que esta arma, ojo, no es perfecta, su tiempo de recarga se me hace tenaz. Pero, uy, 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 necesito configurar algunos botones, esto se siente raro. Botón de rotación, este es el que me está incomodando, ¿verdad? Amigo, oye, la mirada. Ay, claro, ya sé qué más tiene, ya sé qué más tiene. Este es el... Ay, espérame, 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 es que estas cosas saben que no las configuro. Y al final terminamos haciendo muchos fails. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Ah, pues no, está desincronizado. A lo mejor es porque el arma es tan gigante. O sea, esta arma es inmensa y pues tiene tantos detalles, ¿no? Lo cual podría ser bueno para algunos, para otros no tanto. A mí me gusta su mira de hierro original. Qué gran raspa, un bravo Activision en mi cara. Entonces, claro, como tiene tantas cosas, pues no te las puedes saltar, ¿ya ves? Te tienes que tragar todo ese spam. No, 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 no vean eso, no vean eso. Esto tiene un video dedicado. No vean eso. No, no vean eso. No ocurrió nada. Me voy a quitar esa fem. Porque sale video. Ey. Una Molotov, ¿me parece? Dios, qué arma. A ver, esa animación. No, eso sí, lo siento, me spoileé. Es la polla. Tenemos por aquí un campo de batalla increíble. Me encantaría poner esto de miniatura. Por eso es que la miniatura ocuparía toda la pantalla. De hecho, es muy difícil que esto encaje en las dimensiones de muchos. O sea, en TikTok esto no se puede apreciar, básicamente. Porque, ¿sabes? Ocupa toda la pantalla. Aquí tenemos soldados caídos. Un poquito de cosas nucleares. Radioactivas, perdón. Que a mí me ha sido tan buena, ¿eh? Y nos dan un pedazo de spam de una foto. Wow. O sea, es cine. No sé si esto aplique como cine, pero... Es bastante cine. Por cierto, grande mi equipo. Yo he estado tonteando toda la partida. Si bien es cierto, ojo, no me corresponde a mí salvarla. Me acaban de meter una partida iniciada. Sumiría de hierro bastante buena también. Pero se siente extraño. Se siente extraño. No sé por qué nos resbala tanto. No sé, no sé. Necesito meterle más zoom, ¿sabes? Están muy lejos. Pareciera que la sincronización se ve estuviera activa. Pero no lo está. No lo está. Uh, bueno, bueno. No importa. Esto era para calentar. Para adaptarnos un poquito. Bueno. Sé que muchos están esperando que hable de mis historias de Instagram. De cositas que les mostré al inicio, en la introducción. O sea, quieren hablar del elefante en la habitación. Lo entiendo. Pero a lo mejor sacaremos ya un momento, un espacio, en otra ocasión para hablar de eso. ¿Te imaginas? O sea, entre bajas, ¿te imaginas? Parte 2. Mis peoresitas. ¡Lo cambia todo! Nada, nada. ¿Cómo creen? La verdad es que fue muy... O sea, fue una bonita experiencia. Muy divertido, ¿eh? De verdad es que... Simplemente voy a decir que me sorprendió. O sea, es muy buena persona. Ustedes dirán, no, es que a veces los creadores, como yo a veces digo. A veces yo no soy lo mismo. Off stream o fuera de cámara que en cámara. Pero es una persona muy auténtica, ¿eh? O sea, no quiero aquí profundizar y dedicar un video en este momento, en este momento. Porque, claro, estamos hablando de la mítica, pim pam. Pero, obviamente, les va a picar la curiosidad. Y sería normal, es normal. Y pues nada, simplemente... Maravilloso. Simplemente una bonita experiencia. Una gran tarde. Muchos jajas. Eso sí, muchos jajas. ¿Es como se pintan las redes? No, no. Es muy diferente. Diría que mejor. Puedo darme el lujo de decir que a lo mejor mis chistes en videos son malísimos. Pero en persona sí lo hice reír. Concentrémosnos un poquito en... En intentar sacar estos camperazos. Que, ojo, están en todo su derecho. Ah, mira, mira el daño. No, no, no. ¿Cómo que ocho? Claro, claro. Ay, el cargador nos quitaba 20% de penetración. ¿La cadencia? A pesar de que las estadísticas dijera que nos mataba la cadencia. Ah, bueno, ojo. Es que también nos quitaba alcance, ¿no? Parece, ¿no? No estoy seguro. Pero ya más corta ya hacía más daño. Pues no lo sé. Es un arma muy interesante. Y yo digo que va a ser de las armas que o me va a costar mucho crearle una clase por la cantidad de variedad. Tiene como tres accesorios que le modifican cadencia. Eso creo que ninguna arma la tiene. O sea, yo creo que se inspiraron, ¿no? Se inspiraron demasiado a la hora de crear esto. Y lo entiendo. ¿Por qué? Ojo. Esta arma es importante. ¡Oh! Otra buena lancé. Es la costumbre. ¿No lo vieron? No han visto nada. No han visto nada. Bien, muerto. Eh, Chris, ¿por qué eres tan hambriado, tan roja tripas de sacar de un video a las tácticas? Eh, es que me gusta, es que me gusta. Además, siempre es un 2x1, ¿sabes? Porque digamos que estoy probando un arma caca. Yo qué sé. Un arma del pase de batalla que no me haya gustado. Un arma de... No, no, no sé. Imagínate una. Bueno, pues en ese video pruebo esa arma, pero no merece una dedicatoria de un video, ¿sabes? Un video completo. Entonces, probamos una táctica. A la vez... Ya sé que no debería recargar. Tengo 60 balas en mi cargador. I'm sorry. Pero bueno, así soy. Aja, saludos. Ojo. Ojo, ya me estoy acostumbrando un poquito a la mira. Me siento como en tablet, ¿eh? O sea, he visto... Nunca he jugado en tablet Call of Duty Mobile. Pero sí he visto a personas jugarlo. Y sé que se ve muy similar porque ellos activan el CB. Y se ve así, lejísimo. Se ven todos lejísimos. Se ven con super precisión. Me siento así, ¿eh? O sea, por la mira que tiene esta arma. Me siento así. Sinceramente, no diría que es Pay to Lose. No, no lo diría. Tampoco diría que es Pay to Win porque su mira de hierro es cine. O sea, hasta para VR sirve. No le pondría mira de punto rojo. Tal vez... No, es que no creo, ¿eh? No creo que en mi clase lleve mira de punto rojo. Pero... Prefiero lo original, ¿eh? Aunque... Claro, a lo mejor alguien dirá... No, es que el diseño lo vale. O... Habrá alguien que diga... No, es que el diseño está sobrecargado. Pero pues la clase será un misterio, ¿no? La clase será un misterio. La que voy a armarme. Hasta... Yo creo que... Uf, uf, uf. Es que es cine. Es que es cine. Es cine. Mira que nos bajamos el daño. Y nos bajamos un poquito la cadencia. Mi clase será un misterio hasta dentro de tres días aproximadamente. Me pregunto si ese es el Vortex o es el que dispara a través de la pared. Porque creo que tiene un aspecto distinto. No sé si... De alguna skin. Se ve diferente, ¿eh? Averiguémoslo. Ah, ok. Es el Vortex. Es el Vortex. Es que también no ocupo nunca el Vortex. Oh, tiene más tiros. Normal, ¿no? Normal. O sea, no ocupo el Vortex. No sé cómo va. No lo recordaba. Y las rachas debí modificarlas. A lo mejor llevarme el carrito nuevo por los ajas. Ya sé que no es algo que yo ocuparía. Pero les dije, ¿no? Está buenísimo. Está... Buen... Ojo el perro otra vez que me mata. Está buenísimo. También a lo mejor es que le siento muy poderosa a esta arma. Que a lo mejor también está en el topo. O sea, es que imagínate. Esta arma llegó con toda. ¡Oh, no! Eso también lleva... Sí, me va a quitar eso. Esa torreta también se va a llevar su gameplay. No la miren. No miremos. No miremos para atrás. ¡No! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Bien, 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 bien. Digis. Digis. Nice. Maravilloso. Muchos fails o demasiados cameos. A ver. Grande la torreta invisible que no existe. No existe la torreta. Vamos a bajarnos la... ¡Uh! La Sam. Hay una torreta Sam. También importante. Estamos en maestro. No creo que gran maestro. No creo que es maestro. ¡Uh! No tengo parro. Ah, tiene parro. Grande. Este es mi seguidor mío. Este es el seguidor mío. ¡No! ¡No, ratón! ¿Qué haces, enfermo? Creo que me la robó el ataque de racimo. Ni siquiera fue un compañero. Sino el ataque de racimo. Y voy a decir son mancos. Pero me acabo de dar cuenta que sacaron helicóptero. O sea, estaba mencionando los rangos. Porque digo. Sí, a lo mejor son un poquito tiesos. No se preocupen. Porque estamos en rangos... Aparte que se reinició la temporada. Pues normal, ¿no? Normal que no esté en leyenda. Han pasado como cuatro días desde que se reinició. Pero, ¿no? Justo sacan helicóptero. Sacan diez mil cosas más. Sacan perro. ¡Ay, es perro! ¡Uy, uy! ¡Qué buen hecho! Está muy bueno. Es un láser. ¡Es un láser! Sí, tengo ganas de sacarle video a esta arma. Definitivamente. ¿Me estoy demorando? Sí, pero es que... Ayer estuve, como vieron, ocupado. He estado con la championship. Que temporada de championship. Siempre me cambian un poquito el cronograma de... El cronograma de videos es... Es que se lo merece. Es que se lo merece. Porrata. ¡Qué bien se siente hacer esto! ¡Qué bien! Bueno. Ahora, concent... Concentrámonos en no morir, iba a decir. Pude haber ganado si no ejecutaba a esa persona. O por lo menos los hubiese sacado. Pero me siento satisfecho. Vale la pena. Pues tampoco es que mi equipo mereciera ganar, ¿no? O sea, cinco kills. No, no, no mereces ganar la partida. No, me siento mal. Yo gané cinco puntitos. Así que, nice. ¡Oh, no puede ser! No lo he mirado con los camuflajes. A lo mejor queda más lindo. Bueno. Igual, igual. Creo algo me dice que los camuflajes no van a estar al nivel. Porque, obviamente, a la hora de inspeccionar se ve God. Que tenga como esos efectos de fuego, grises, caóticos. Y si los pintamos a los soldados de oro, pues como que queda raro, ¿no? Le falta un poco de esencia, tal vez. Cuando hay una explosión dentro de la animación, como que un soldado queda en el piso. Daría God si esa explosión le hubiese quitado los pies. ¡Es demasiada esencia! Sí, un poco tablos de mi parte, lo sé. Pero quedaría muy esencial. O sea, ahí sí diría, en efecto, es cine, es Black Ops. Es Call of Duty, pero entiendo que no lo hagan. Entiendo. Totalmente razonable. Esto es un placer. Esto es que no paro de decirlo. Y sí, como decía, estamos un poquito alterados en cronograma. Imagínate, no hemos subido el arma del pase nivel 1. Y es lo que siempre subimos de primeras. Pero creo que esa temporada, por ser una temporada... A mi punto de vista, lo he dicho, la mejor temporada del año. Que igual vamos cuatro temporadas, tampoco vamos un montón. Vale la pena dedicarle videos y espacios a otras cosas. Porque pichulas de cocederilo por encima de la mayoría de contenidos y series en el canal. Traje, sí, el Terrenator. Porque es que el Terrenator es el Terrenator. Y el operador siempre hay que traerlo. O la racha o la clase de Battle Royale. Bueno, lo que se suele meter. Pero sí siento que me hace falta grabar el video de arma importante, de clase importantísimo. Más que... O sea, yo creo que las armas del pase las guardaremos para la próxima temporada, ¿no? Un poco extraño, pero espero les guste este súper extraño cronograma que llevaremos en este periodo. Y el top de armas es importantísimo. Y más ahorita en Championship, muchas personas van a querer algunos consejos, truquillos, clases recomendadas. Para que se facilite... Qué extraño, ¿por qué pone minas ahí? ¿Pero qué le pasa a este señor? Bueno, sí. Cositas para que se les facilite la clasificación a la Champ. A la Chamba. A la Chamba Chip. No me cambia. Es que soy un genio, de verdad. No me he cambiado. En todo el video que llevo diciéndolo. Ni la torreta. Ni la PEM. Y es que... Bueno, eh... Simplemente... Eh... Es Chris Games. Por aquí, señor. El que se asome por aquí es que lo voy a reventar. Es que lo voy a reventar. Nah. Nah, pana. Nerfé en esto. Nerfé en esto. Sé que la quieres vender la mítica y lo que tú quieras, pero... Nerfé a esto. Esto no es normal. Esto no es normal. Que si no me saco no, ¿qué es? Porque me gusta rushar a lo tonto y hacer esto sin munición y dejar que me maten así. Pero con esta arma te prometo que la gente va a empezar a... Primero campear, porque es un láser. Esto es un láser. Pero a sacar nucleares... Creo que es el arma... No, o sea, esto si no entra en un top de armas de cualquier persona, el top está mal hecho. A lo mejor es la esquizofrenia y en realidad no... No es tan... God. Pero... Pero sí. Pero para mí sí. Pero para mí... Sí es demasiado God. No creo que sea el half. No creo que sea el half del arma. Y en VR. O sea, es metas en multi. En VR. En la casa de tu abuela. No, no. Lo que sí. Ojo. Uy. Uy, la gente me parece... Y mira que... Ojo, no se me ha laggeado mucho el teléfono. Cosa que es extraña porque tiene muchas animaciones. Demasiadas a mi punto de vista. Aunque bueno. A lo mejor también debo agradecerle a Typhoon que me ayudó a configurar algunas opciones que desconocía de mi teléfono. Fue muy WTF. Lo malo es que ahora tengo diseño en mi teléfono de tablet 2010. Con los iconos... Así. Así, wey. Todo cuadrado. Y de hecho me eliminó el fondo de pantalla porque se cambió de tema. Mierda. Pero... Ey, va más fluido el juego. No me lo puede negar. No tuvo ni un solo momento algún tirón. En fin. Maravilla de arma. Muchísimas gracias, Obis, por prestarnos de nuevo esta clase. Darnos esta oportunidad de probar un arma tan interesante. Y... ¿Qué te puedo decir? La vamos a sobreexplotar un poquito, ¿no? Con el video de clase. Con el video de arma nivel 50. Hasta sin mi configuración normal la sentía que iba finísimo. O sea, que esto es... ¿Cómo sea? Grand Violet. No sé de dónde salió esta cochinada. Me recuerda mucho a Fortnite. Espero que te haya gustado el video. No olvides cepillarte la, ¿no? Muy coherente. El zombie gladiador de la Segunda Guerra Mundial. Súper espartano. Súper serio. Hitleriano. Ah, bueno. También eso. El arma es buena también porque era el arma del señor Bigotiños. En fin. Cepillense la cola. Y el comentario destacado es para Jack. Muchísimas gracias. Creo que esa medalla se consigue al año. Es decir, 12 meses siendo miembro del canal. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo a todos los miembros. Y también a sus versiones humildes. O sea, la gente que simplemente ve mi contenido por disfrutar. También se los agradezco. Excepto a los que tienen el upload y nunca ven los anuncios. No, esos me caen mal. Me caen mal. Sigan viendo mis videos, pero me caen mal. Me repugnas. Continúa. Bonita. En YouTube. Chris Gaines en YouTube. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo vamos? Saluditos. ¿Cómo vamos, señor Tayfun? Muy bien. Gracias.